...de defensa para el origen de la comunicación para el pánico ecuatoriano que es donde agentes y la tranquilidad a los públicos. Yo lo necesito mencionar en el nombre porque está en el corazón de todos nosotros. Y está el río para solemnizar un acto convocado por la Tardada Nacional a través del Instituto de Historia Marítima que es la presentación del Código 2 de la Historia Marítima del Ecuador que me ha correspondido colaborar aportando en este sentido los estudios sobre la balsa en la historia de la radiación. Quisimos y convocamos a una rueda de prensa pero más que nada la intención era convocar a una rueda de amigos que podamos entre todos intercambiar recuerdos, experiencias y sobre esto, este acopio de sentimientos, escuchar la referencia de Israel de lo que ha pasado en su vida a raíz de sus últimas aventuras que tuvieron como punto de partida Guayaquil y el día de hoy. Estamos rodeados de dos personas que significan mucho un criterio de agreder el señor Gino Luz, gerente general imperial de Guayaquil que ha hecho posible la estadía digital durante toda esta semana en esta institución turística que es también parte de la identidad de Guayaquil. Quiero agradecerles públicamente porque sin la generosidad de él no hubiera sido posible. Un aplauso para el Gino Luz y para el Gino Luz. La otra persona que está a favor es el comandante Mariano Sánchez director del Instituto de Historia Marítima la institución que trazó el proyecto, marco el proyecto de la historia marítima del Ecuador en varios tomos. Estaba pendiente el tomo 2 que es el que me ha correspondido aportar gracias a la solicitud, a la invitación del comandante Mariano Sánchez. Gracias también públicamente a Mariano y a un amigo que está ausente y que prefirió quedar como auspiciante anónimo. Pero que yo quiero mencionar, está ausente porque se graduó un hijo de él mañana en la ciudad de Miami, se graduó de arquitecto. Ese es otro gran proyectileño, gran emprendedor, el ingeniero Luz Luz. Así que en ausencia y en presencia, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este acto de estar en el que escucharemos Habitar, que como ustedes lo ven, es un...